Cada vez que estoy Contigo Se me nubla La cabeza Estoy ansioso De tenerte toda entera Ese brillo En tu mirada Me sacude La tristeza Eres hermosa Más por dentro que por fuera Te quiero pedir Una cosa Deseo Que seas Mi esposa Porque te amo Más allá De todo De uno y de todos Los modos Y te respiro En cada uno de mis poros Porque te amo De uno y de todos Los modos Bendito Dios Bendito Dios Por darme Por darme el privilegio Más allá Más allá que amanece Más allá que amanece De rodillas Pido a Dios Que tú me quieras Más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa, deseo que seas mi esposa, porque te amo, más allá de todo. Te uno y de todos los modos, y te respiro, en cada uno de mis poros, porque te amo, de uno y de todos los modos. Porque te amo, de uno y de todos los modos. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Por mil años más Amarte por mil años más Yo siempre supe que te encontraría No hay tiempo para decir que te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Rúmete, nunca te olvidaré Cómo vencer, cómo amarte Sin caer por ti Te miro y puedo decir Mis dudas se van De alguna manera Ya no están Te acercaste Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentirte a María Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo De ya estar Siento Me debo atrever Nada impedirá Decirle Cuando esté Frente a mí Por siempre Yo te cuidaré Cada respiro guardaré Te acercaste Podría morir y esperarte una vida No tengas miedo a sentirte a María Por mil años más Amarte por mil años más Bienvenidos a esta celebración Que a todos nos llena de alegría Recordando nuestro bautismo Agradezcamos a Dios Este don de su amor Ahora vamos a responder Bendito seas por siempre Señor Bendito sea Dios Padre todopoderoso Bendito sea Dios Hijo único Jesucristo Que por el bautismo Nos ha perdonado todos nuestros pecados Y nos ha hecho partícipe de tu vida divina Bendito sea Dios Hijo único Jesucristo Bendito sea Dios Espíritu Santo Consolador Que por el bautismo Nos ha hecho miembros De la Iglesia Y Templo vivo de la Santísima Trinidad Oremos Bendito seas por siempre Oprese Bendito seas por siempre ¡Gracias! 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 Todo el mundo sirve el dinero del vino en Europa, y cuando los invitados ya han pedido bastante, se sirve el polígrafo. Tu encanto, has logrado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús y en Canaria, fue el dinero de sus hijos. Así manifestó su gloria, y su discípulo los creyero en él. Palabra del Señor. Gloria a su discípulo a Jesús. Gracias de ahí, porque algunas veces uno decía, viven juntos, pero no se conocen. Viven juntos, pero no se conocen. Porque cada uno tiene sus secretitos. Ese secretito no se lo ha contado, no se lo ha revelado. Entonces, si cuando ama de verdad, hay que revelarlo de esas cosas, para por él así, para por él así, aceptarlo y recibirlo de que sí, yo lo amo, yo la amo. Y por eso, es importante tener en cuenta de eso, que la diferencia, que la diferencia no crea distancia. La diferencia debe crear la cerca, o sea, la diferencia no hace distancia, sino más bien la cerca de uno con el otro. Eso implica precisamente comunicarse, revelarse uno delante del otro. Así que, mantener en cuenta, vamos a pedir en esta celebración por ustedes dos, para que este Dios les ayude, les acompañe. Bueno, precisamente hoy en la lectura de la lectura, hablaba del vino, se acabó el vino, el vino que simboliza la alegría, que simboliza la alegría. Entonces, en la vida matrimonial también, en la vida matrimonial, cuando ustedes comenzaron, comenzaron a vivir juntos, la alegría está en el nivel altísimo. Pero por el paso del tiempo, parece que no se nos acabó. Se nos fue lo bueno, se nos acabó lo más sabroso. Se nos acabó lo bueno, entonces se va robando el vino. Y por eso, hoy la lectura de la lectura nos invita a eso, porque el vino en ese sentido se refiere a Jesús, a nuestro Señor. Cuando hayan problemas, cuando tengan algunas dificultades, usted nos hable, converse delante de Jesús. Que en su casa, que en su vida, en su inconsistente, que haya así la presencia de Dios y la presencia de Jesús. Y por eso es importante tener esta parte para que no se les acaba el vino. O sea, la alegría del matrimonio, la alegría del ser esposo, de ser esposa, la alegría del ser mamá, la alegría del ser papá, para toda la vida. Por eso, pues, hay que alimentarse, alimentarse en este caso, espiritualmente, y también alimentarse humanamente, alimentarse humanamente, con los siglos más sencillos, con los siglos más sencillos. Decían, cuando, cuando estaban en novios, cuando estaban en novios, el hombre no se, no conoce, o sea, no se conoce, si el tiempo es bueno, el tiempo es malo, o entre los novios, traigan a encontrarse, a pesar de más tiempo. Queridos hermanos y hermanas, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme, con su gracia, la voluntad que nos quiere decir en encontrar matrimonio frente al ministerio. El ministerio de la Iglesia, y esta mujer cristiana que ya la hace presente. Cristo bendice con abundancia, el amor conyugado que ustedes se tiene, y Él que los consagró, un día, con el santo bautismo, los indiquece hoy, y les da fuerza con un sacramento peculiado, para que se guarde mucho y percuato de fidelidad, y cuérez completo de las orificaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta sabiduría, les pregunto sobre su intención. Magdaleno y Efe, ¿han venido aquí a encontrar matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a ser retenidos responsables y amorosamente a los hijos y educarles según la ley de Cristo y de su Iglesia? Así que ya quieren celebrar entre ustedes la Alianza Santa del Patrimonio, unanse sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su Iglesia. Yo, Magdaleno, te acento a ti, Erika, como mi esposa y prometo ser fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la vida, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Erika, te acento a ti, Magdaleno, como mi esposa y prometo ser fiel en las alegrías y en las penas, y en la salud y en la vida, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que ha manifestado ante la Iglesia y cumple en ustedes su bendición, lo que Dios acaba de enviar, que nunca nos separe del hombro. Ahora vamos a responder. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Ahora los espíritus que traen anillos y hadas, los padrinos de anillos y hadas. Gracias a Dios. bendice el Señor a estos hijos Magdalena y Erika y santificados en tu amor que estos alinos y estas alas y estas vidas símbolos de seguridad y de la vida humana les recuerden siempre el cariño que se tiene por eso Cristo nuestro Señor el cariño que se tengan Amén. Magdaleno, recibe este anillo como cinto de mi amor y de lo que siempre te seré fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Magdaleno, yo la recibo como prenda de mi amor, bendición de Dios y en el Señor de los bienes que vamos a compartir. Amén. 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 Hermanos y hermanas, lo que hemos pedido es Padre, a Dios nuestro Padre, que dará la gracia de su bendición sobre estos hijos suyos, Mangaleno y Érica, que acaba de encontrar la demonio de Cristo y a los que unimos en esta santa alianza, por el sartamento del pueblo y de la sangre de Cristo que van a recibir, los hagan perseguir el bendísimo amor. Dios nuestro, porque con tu poderos hiciste todo el devagar, desde los principios de la creación, ponerás del hombre a la mujer, a tu imagen y sentencia, y consiguiste a cada uno como ayúdame, y compañía inesperada y separada del otro. De modo que no puedan ser sino un solo, enseñándonos que nunca es lícito separar lo que hubo que hiciste en el poder. Dios nuestro, porque con un designio maravilloso, consagraste a la vida de la palabra de Dios, en la vida de la honra de Cristo y de la Iglesia. Dios nuestro, porque has querido la unión de hombre y mujer, y el bendecido de esta comunidad establecida desde el principio, con la única remisión que no fue aburrida, ni por la pena de pecado peorral, ni por el castigo de tu bien. Mira con bondad de estos hijos suyos, unidos en matrimonio, quieren que tu bendición nos acompañe. Y ahora, Señor, les indicamos que estos hijos tuyos permanezcan ligados en la fe, y a tus mandamientos, que fieles a un solo otro, sean integrados por la integridad de sus costumbres, que fortalecidas para el Evangelio, sean testigos de Cristo delante de todos. Dios nuestro, porque has querido la unión de presencia de Dios. Señor sucio, que nos distrae, que nos haces la unión de sus costumbres, que nos recuerda la unión de humanos, que nos han llevado a cantar las raíces, que nos han llevado a cantar las raíces, que nos dijeron que nos han llevado a cantar las raíces y que nos han llevado a cantar las raíces. Amén. 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 ya que no se puede llevar a cabo las patrimonias y demás. ¿Quieren seguir el cánculo de Manuel Eno? Pues adelante, Manuel Eno. Tenía el primer reunión, pero va a venir la señora cerrándose, y por qué interés, por qué pobreza, con sacrificio, pues ya todo es posible. Así que anímense, y que tengan ustedes una bonita tarde, un nuevo partido, y que lo pasen. Cada mañana al despertar, te juro que no pienso en nada más. Tú vives dentro de mi corazón, dueña de mis sueños, dueña de mi amor. Tú eres mi razón de ser, y aquí en mi ser siempre te llevaré. Sin tu amor no respiraré, sin tu amor yo no sé qué hacer. Tú eres aire que da vida, y mi alma te respira. Tú eres aire que me alienta, una brisa que alimenta. Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas. Tú eres aire que me haces falta. Por favor, nunca te vayas. Tú eres mi razón de ser, y aquí en mi ser siempre te llevaré. Sin tu amor no respiraré, sin tu amor yo no sé qué hacer. Tú eres aire que da vida, y mi alma te respira. Tú eres aire que me alienta, una brisa que alimenta. Tú eres aire que me alienta. Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas. Eres aire y me haces falta. Por favor, nunca te vayas. Sin tu amor no pudiera respirar. Nunca te vayas. Me hace falta el aire. Si no estás, si te vas. Eres aire que da vida, y mi alma te respira. Eres aire que me alienta, una brisa que alimenta. Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas. Tú eres aire y me haces falta. Por favor, nunca te vayas. Tú eres aire que da vida, y mi alma te respira. Tú eres aire que me alienta, una brisa que alimenta. Tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas. Tú eres aire y me haces falta. Por favor, nunca te vayas. A ver si te vayas. Tú eres aire que da vida, y mi alma te respira. Tú eres aire que, y mi alma te respira. Tú eres aire que de en alem. Y me haces falta. Tú eres aire que da vida, y mi alma me amo. Tú eres aire que me llevas más allá de las estrellas. Tú eres aire que me haces falta. macos catalán, papADos, ommes vedo. Me cucla. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones Que aprendieron a amarse del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero hoy Tú naciste siendo bella Más bella que cualquier estrella Así eres tú Para mí Así eres tú Parecía fantasía No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetirlo No me cansaré de repetirlo No me cansaré de repetirlo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero No me cansaré de repetirlo Tú vas más allá de ser mi gran pasión ¡Suscríbete! 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 En la colonia Aragón, él vivía con su familia, cuando supone un matón, a su hijita la vida, fue un golpe en el corazón. ¡Suscríbete! 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 Y luego se regresó a su rancho rinconada, a su hermano le tocó que aquella fue elca dañada, qué quiero matarlo yo... ¡Oh! Caminar mañana, que no la van a ir tan tío. ¡Ay, mi suerte va a andar! ¡Sí, cero es un poco! ¡Cuándo haga de doble piso! ¡Susia, la traje! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Susia, la traje! ¡No, no, 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 no! ¡Iisteria! ¡No, no, no, no! ¡Iisteria, la traje! ¡Ah, su cuerpo! Un balón, un balón, un balón. Para su mayor desgracia. Un balón, un balón, un balón. 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 Para que regreses. No encontraré. Un balón, un balón. 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 Un balón, un balón, un balón. Un balón, un balón, un balón. Un balón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.